Música Efectivo remedio casero para combatir la gripe, fortalecer el sistema inmunológico y mejorar las funciones cardiovasculares. Es muy efectivo y fácil de preparar, hasta los médicos lo recomiendan y es por eso que te lo traigo. Bienvenido a otro video de tu canal Salud con su Heidi Díaz. Si te gustan los temas de salud y remedios caseros, entonces dale like al video, suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas cada nuevo video. En estos tiempos que estamos viviendo, el riesgo de contagiarnos de una gripe es muy alto y a la vez confuso. Por ello, todos deberíamos tener a mano algunas opciones naturales efectivas para toda la familia. Es por eso que en el video de hoy, te compartiremos un sencillo pero efectivo remedio casero que te ayudará a atar la gripe de forma natural. El ingrediente principal de este jarabe es la miel de abeja. ¿Sabías que la miel es un antibiótico natural? Gracias a esta virtud curativa, este alimento es un antiguo remedio para fortalecer el sistema inmunológico y combatir enfermedades. La miel de abeja es un alimento muy nutritivo que ha demostrado tener efectos curativos muy importantes para inhibir el virus de la gripe. Esto es muy importante para tratar esta enfermedad, ya que los antibióticos solo combaten bacterias pero no virus. Además, este alimento también es antioxidante y antiinflamatorio. Contiene propiedades prebióticas y mejora las funciones cardiovasculares. Este alimento es rico en vitaminas, minerales, polifenoles, amoniácidos, proteínas y enzimas, entre otros componentes beneficiosos para la salud. Otro ingrediente que usaremos es la cáscara de naranja. Esta es rica en vitamina C que ayuda en las afecciones respiratorias y sube las defensas en general. Y el último ingrediente, pero no menos importante, es el jengibre. El jengibre tiene propiedades espectorante y antintusivas. Este ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y previene la tos seca. Por ello, es ideal para prevenir y tratar gripes y resfriados. Dicho esto, iniciemos con la receta. Pero antes de continuar, comparte este video en tus redes sociales para que tus familiares y amigos también se enteren de esto. Ingredientes La cáscara de dos naranjas orgánicas Una rodaja de jengibre fresco o una cucharadita de jengibre en polvo 5 cucharadas de miel de abeja, 125 gramos 2 tazas de agua, 500 mililitros Preparación Lo primero que debes hacer es poner a hervir el agua Para luego, agregar la cáscara de naranja y el jengibre Déjalo hervir por aproximadamente 30 minutos Luego, añadir la miel de abeja y dejar hervir por 10 minutos más Después, colar Y dejar enfriar Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país o ciudad ves mis videos Para regalarte un corazón por el apoyo que le das a este canal Modo de uso Conservar este remedio en un frasco dentro de la nevera Y tomar 3 cucharadas al día, fuera de las comidas durante tenga gripe Este remedio también servirá como modo preventivo Para subir las defensas Esperamos que este video le haya sido de mucha ayuda Si es así, no te olvides de darle like y compartirlo Dios les bendiga a todos Si deseas saber más consejos de salud Dale like a este video Suscríbete a nuestro canal Y activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones Cada vez que publiquemos un nuevo video A continuación, te dejamos unos videos relacionados que te pueden interesar Nos vemos en un próximo video